¿Para qué cambiar si la cosa funciona? Pues eso es lo que está pasando en Tinajo. Llevamos 20 años gobernando en Tinajo y hemos logrado la transformación y la modernización del municipio con un equipo que trabaja día a día, desde la cercanía y del tú a tú en la calle. Así presentó Mitalia Machín el triunfo con el 99% de los votos de Jesús Machín, que una legislatura más encabezará el proyecto nacionalista en Tinajo. El veterano alcalde terminará en mayo su quinto mandato consecutivo y aprovechó la ocasión para exponer algunas de las acciones acometidas, pero se siente especialmente orgulloso de una obra en particular. En esta legislatura se han hecho obras importantísimas y podemos presumir que somos el único municipio que tiene. Aquí tenemos la costumbre y tradición, cuando se nos muere un ser querido, vamos acompañándolo caminando hasta el cementerio. Y el único municipio que tiene un carril de acceso para el coche de fútbol en el cementerio es Tinajo. Y también habló de los planes de futuro que más surgen al municipio de Tinajo. Las obras más importantes para mí que hay que hacer en Tinajo, y espero que no me falle, que no me falle el cabildo de Lanzarote, el consorcio en este caso, es la remodelación y reparación de los depósitos de Tinaje. Eso nunca se tenía que haber quitado. Agradeció el trabajo de su equipo y confirmó que como alcalde es muy exigente con sus compañeros de partido. Todo lo que le he dicho y lo que voy a decirle ahora, no podía ser posible si no tuviera un equipo que me comprende y que me entiende, porque aunque ustedes me vean así, soy un poco exigente. Trabajar con Suso, la verdad que todo el que es trabajador o trabajadora es fácil, pero el que no quiere trabajar es muy complicado, es una persona muy exigente, es la persona que todos los días de Dios, el primero que me llama por la mañana siempre, Luis esto, Luis lo otro, día festivo, pum, siempre está arriba, es una persona bastante exigente, si no no hubiese estado tanto tiempo donde está. Y mandó un mensaje de apoyo al resto de candidatos en los otros municipios. Animarle a todos los comités, animar a toda la gente a trabajar, el puerta a puerta, atender a la gente, escuchar a la gente en cualquier esquina, en cualquier rincón, es lo importante. Con todo ello se cerró una jornada con pocas sorpresas en el municipio de Tinajo.